Luis Manuel Aguiló presenta este domingo en Bien de Bien. ¡Dónde está el puerco! ¡El puerco! ¡Dónde está el puerco! Que te digan pavo, eso no es nada. Pero ahora me dicen, ¡Mami, mira el puerco! Digo, mira muchacho, por ahí viene diciembre. ¿Tú crees que tú aguantas 60 puercos? Ya tenía varias opciones para cambiarse. Varios vestidos, varias ropas de otros colores. ¿Y qué pasó? Apenas vio que Calobrito llegó vestida de negro, dijo, me voy a poner negro. Yo traía una ropita más suave, porque yo vengo con mi sano pecho, pero yo dije así, ¡juávelo! Y ellas bajan. A las 8 de la noche, por Teleantillas, eres tú.